Música La construcción y venta de los lotes donde antes estaba ubicada la finca La Polca, entre otros terrenos, fue fomentada por Enrique Olano Estrada y otros industriales de la época de los 30 y los 40. El vecindario más exclusivo de la ciudad y que pese al terrible paso de la modernidad, aún conserva su magnimidad. Música Soy Carolina Sánchez y los invito para que conversemos con Alejandro Molina, presidente del Consejo de Patrimonio de Medellín, para que entendamos por qué el barrio Prado fue y sigue siendo tan importante. Cuando se funda el barrio hacia 1926, que estos grandes iniciadores del barrio, como don Ricardo Olano, entonces querían que el barrio estuviera muy adornado, con color, entonces para el color se sembraban ciertos árboles sobre las carreras, y para el olor sobre las calles se sembraban otros. Entonces, recorrer el barrio Prado realmente es recorrer la historia de Medellín, sobre todo de principios del siglo pasado, cómo vivía esa élite, todos esos estilos arquitectónicos que eran traídos de Europa cuando ellos, los ricos viajaban, traían postales o fotografías, le decían a su arquitecto de confianza, yo quiero una mansión, un castillo así como este. Entonces, la calle principal es la Carrera Palacé, pero fuera de Palacé tenemos otras vías muy importantes, y es un encanto visitar. Hay restaurantes caseros, aquí está la casa donde vive el maestro Fernando Botero, está la Iglesia del Espíritu Santo, que es súper acogedora, hay artesanos, hay grupos de teatro, hay entidades culturales, mejor dicho, el barrio Prado es de una riqueza impresionante. En este barrio hay cerca de 267 bienes patrimoniales, así a grosso modo, y todos tienen diferentes tipos de cuidado, de intervención, hay unos de preservación integral, o sea que no los puedes tocar, hay otros que se permite que al interior se hagan algunos cambios, entonces ese es otro tipo de preservación que se hace. Pero yo quiero como entender un poquito más de este concepto patrimonial, una casa se declara patrimonial solo porque es bonita. No, 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 o sea las declaratorias del patrimonio tienen que ver con lo arquitectónico, con lo cultural y muy importante con lo simbólico, con lo simbólico, entonces en un barrio cualquiera, no necesariamente Prado, hay una virgencita en una esquina que lleva 70 años, eso es patrimonio de ese barrio, o sea tenemos que quitar... Y su relación con la gente. Y su relación con la comunidad, entonces quitar ese paradigma de que para que sea patrimonio tiene que ser viejo, no necesariamente. Aquí en Medellín, en la calle Colombia, tenemos edificios patrimoniales de arquitectura moderna y son bienes de interés cultural de la ciudad, o sea el paradigma de Arron Pérez, no necesariamente tiene que ser viejo para que sea patrimonio. Nos encontramos precisamente en la Casa del Patrimonio, un lugar de servicio para la comunidad, enfocado en el trabajo por la cultura, un espacio en donde un grupo de voluntarios salvaguardan y contagian de amor por la historia materializada en los lugares tan mágicos como es este barrio. Bueno, ¿qué hace un poquito que se hace en la Casa? ¿Qué hacen los vigías? ¿Qué procesos, qué proyectos se apuestan desde acá? Sí, muy interesante que llegara a esa temática porque los vigías del patrimonio, ante todo, es un voluntariado, es algo que se desprende del Ministerio de Cultura a nivel nacional, entonces hay vigías a nivel nacional, a nivel departamental y a nivel municipal. Nosotros, varios grupos, actuamos en los tres niveles, presentamos proyectos y estos proyectos van hacia la comunidad, algunos son con recursos, pero esto es un voluntariado. Esto del patrimonio no da plata, esto es para apasionados por la memoria, la identidad y sobre todo por el patrimonio de ciudad. Bueno, y si yo tengo un grupo de amigos que digo quiero que conozcan nuestro barrio patrimonial o cualquier territorio con elementos patrimoniales, yo busco un vigía para que me ayude a contar. O sea, es una conexión también un poco con el turismo. Sí, sí, por supuesto. De hecho, nosotros, el grupo de vigías que tenemos, todos somos guías profesionales de turismo, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, ejercemos esa doble condición. Somos guías profesionales de turismo y trabajamos en turismo, pero somos vigías del patrimonio, o sea, que estudiamos el patrimonio y a su vez lo difundimos. Y estamos, como tú decías, en el barrio Prado, que ha sido declarado distrito cultural hace muy poco y adicionalmente, pues, con una diezla candelaria que comprende cerca del 80% del patrimonio cultural, material e inmaterial de la ciudad. El barrio Prado constituye el territorio patrimonial de nuestro centro consentido y, a su vez, una oportunidad turística bajo la mirada de la gerencia del centro que busca conectar el pasado, presente y futuro del centro de Medellín en función de sus habitantes.